Muchísimas gracias a la gente que nos hace favor de acompañarnos en este día de música, balada pop, romántica, mariachi, de todo un poco. Ustedes ya la están viendo, esta guapa chica talentosa de Sonora. De Sonora. De Sonora, sí señor, María Novedo, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues agradecida la verdad por el espacio y gracias por recibirme. Orgullosamente mexicana para el mundo. Sí, así es. Oye, yo quiero que le platiques a la gente, por favor, de esa ilusión que en algún momento llegó a tu vida, que dijiste quiero cantar y empezaste con esos covers y de repente la gente de todas las partes del mundo, digo de todas las partes, porque internet así lo hace, tiene esa bendición de llegar a todos lados y empezaron a ver, empezaron a voltearte a ver y dijeron, ¿quién es, Mariana? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? Pues sí, efectivamente yo pues sabía que quería cantar, sabía que quería que me escucharan y estábamos en un momento en el que pues las redes empezaban apenas a pues como a mostrar esa parte, ¿no? No había muchas personas que estuvieran haciendo covers en ese momento, estamos hablando de alrededor de hace unos cuatro años. Ajá. Sí, sí eran obviamente ya muy importantes, pero no había muchas personas que lo estuvieran utilizando a su favor. Pensé que era una buena manera de exponer lo que me gustaba hacer, pero pues no tenía mucho conocimiento de cómo lo iba a lograr, solo sabía que quería ser escuchada y subo mi primer video y me siento muy afortunada de que el internet hizo su magia. Sí, este, empezaron a escucharme muchas personas, no nomás de México, sino de otros países como Perú, como Argentina, Guatemala, me escribían de que, ay, estamos escuchando, de repente me escribían de que, ay, es que queremos pasar tu canción en una estación de radio o queremos que mandes saludos. Y yo, o sea, nunca he pisado esos países o me imaginé que me pudieran estar apoyando desde allá y en un corto lapso de tiempo, o sea, eso fue en los primeros dos meses, este, que empieza como toda esta revolución y pues fue muy bonito, la verdad, porque pues yo, yo sabía que, que mis papás o mis amigos o los amigos de mis amigos me lo festejaban. Me festejaban y me decían, ay, qué bonito cantas, qué padre, sí, pero ya que otras personas que estaban detrás de una pantalla, que no tenían ningún compromiso conmigo, me estuvieran diciendo que les gustaba mi voz, que les gustaba lo que estaba haciendo, pues ya, te daba una satisfacción como mayor y una motivación decir, wow, pues creo que, que lo hago bien y, y lo quiero seguir haciendo. ¿Qué, qué, cuál era la canción que en aquel momento te pedían más o que tenía más views o que todo el mundo compartía? Eh, fue mi primer video, de hecho, es una canción del Bebeto que se llama No Te Creas Tan Importante, yo hice el cover como versión, eh, pop, versión mujer, este, y... ¿Cómo va esa? No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol, y ni borracha volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, Dios mío. Oye, pero encontrar ese feeling, esa, esa manera de voltearlas primero los temas a versión mujer, y luego cambiarles el género, sin perder la esencia musical de la letra y todo, tiene su mérito, María. Pues era, era lo que a mí me gustaba y lo que a mí me divertía. Primero, como dices, eran casi puras canciones interpretadas por hombres, y yo decía, pues qué padre hacer la mujer, ¿no? También nosotros sentimos eso, también nosotros lo queremos dedicar y lo queremos decir. También queremos curar las heridas con alcohol. Sí, exacto. Entonces, y fíjate que es algo de lo que más conectó, porque hubo un momento en el que yo veía las estadísticas de las personas que estaban viendo mi contenido en las redes, y el 80% eran mujeres, y me decían, ay, qué padre, porque ya la puedo dedicar, y ya la puedo, y decía, bueno, pues, qué bien, ¿no? Sí. Este, y la otra parte como musical, también es algo que fue como que muy divertido para mí, porque, pues, era tomar una canción, casi todas eran de regional mexicano, y darle un tratamiento especial a esa canción, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Esta canción está muy desgarradora, vamos a quitarle a lo mejor, este, las trompetas, el acorde, lo que sea, y vamos a ponerle un piano y un violín, ¿y cómo se va a escuchar? O vamos a hacerla quizá un poquito más alegre, más sarcástica, por lo que está diciendo la canción, y vamos a ponerle una guitarrita que se escuche como así, entonces, eso creo que es algo que empezamos a hacer como muy experimentales ahí, yo y mis amigos que me estaban ayudando, y fue algo que la gente aceptó, que afortunadamente no hubo mucha gente que dijera, ay, no, me la estás cambiando mucho, me la destrozaste, sino que decían, oye, me gusta más esta versión, de repente, ¿no? Ay, es que me pone de buenas, o así. O no la había escuchado así. O no la había pensado así, claro. Porque la escuchas a lo mejor con una banda, y no le haces caso al género, pero de repente llega una baladita, y con esa voz tan linda que tienes, bueno, pues, así como que, a ver, déjame escuchar bien la letra, ¿no? Sí. Entonces, es darle otra oportunidad a la música. Bueno, ¿quién es la persona que voltea y te ve? ¿Quién es la persona que dice, a ver, quién es esta niña Oviedo? O sea, ¿quiénes son las personas que empiezan a creer en ti para crear todo este concepto musical que hoy nos vienes a presentar? Pues, eso pasó, este, a finales del año pasado. Ajá. Después de muchos años de estar ahí en redes. Claro. Y sentirme sola, y saber que no tener idea de lo que estaba haciendo. Creo que mejor me voy a la carrera de medicina, Dios mío, ¿no? No, pues, es que, digo, estamos en un momento en el que la industria musical o artística, pues, no hay un camino, ¿no? Ya ni siquiera, de repente, las disquederas saben cómo, con todo este impacto de las redes sociales, que ya no hay venta de discos, que todo está cambiando y todo este movimiento, pues, no hay un camino. Y, pues, tú todavía uno que está en otro lugar totalmente alejado, pues, de repente te sientes medio solo y medio perdido. Y así estuve navegando algún par de años. Este, mis canciones, como te mencionaba, casi todas eran covers del regional mexicano. Y letras que, con las que creo que fui selectiva, que me gustaba la manera en la que los compositores las hacían. Me empecé a inclinar casi por los mismos compositores. Y uno de ellos era Luciano Luna. Uy, claro. Que, bueno, las personas que nos ven, que no saben quién es, pues, Luciano ha escrito grandes temas del regional mexicano, como te hubieras ido antes, la mejor de todas, vas a llorar por mí, etcétera. Este, pues, me tocó ahí hacer varias versiones de sus canciones y, pues, yo creo que, pues, gracias a las redes, los videos llegan también a él, ¿no? Y, pues, él los ve y platicamos en un evento el año pasado en la Ciudad de México. Ella me dijo, oye, pues, vengo siguiendo tu trabajo, platícame qué padre, ¿con quién estás trabajando? ¿Quién está detrás de ti? Vio tan guapa y con ese boferrón. No, le digo, pues, es que estoy yo independiente. ¿Cómo? Me dice, pero tus números de redes o cómo es que has logrado lo que, pues, yo contra el mundo, ¿no? Y ya como que estuvimos platicando, coincidimos ahí con muchas visiones en común, con muchas cosas en común. Y ya me dices, ¿sabes qué? Pues, yo te quiero apoyar, yo quiero ayudarte con tu proyecto y es la persona que ahorita, pues, me está impulsando. Hemos armado un equipo de trabajo, pues, maravilloso de personas que me están ayudando a tratar de dar ese siguiente paso. Entonces, ¿sí existen los ángeles en la tierra? Yo creo que sí. Uno no sabe en qué momento. A lo mejor te estás preparando, te estás preparando, no sabes si estás en el camino correcto porque es muy difícil. Es muy difícil que las personas crean en ti, número uno, que te sigan, que te apoyen, que le aporten dinero porque esto es, esto es, es meterle, meterle, es mucho trabajo, mucho viaje, mucho todo. Y cuando de repente llega esa persona, dices tú, significa que las cosas las estoy haciendo bien. Sí, sí, creo que es un, un sentimiento muy bonito y como dices tú, nunca sabes en qué momento va a pasar. O sea, quizá un mes antes yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí ya me cansé, esto no está pasando. No voy a ningún lado y me rindo y creo que nunca, nunca tuve ese punto. Siempre quise confiar mucho en mí, en disfrutar el proceso. Sí. Porque muchas veces estamos pensando nada más en, en llegar, en lo que queremos lograr y, y sufrimos el camino. Sí, es cierto. Y yo creo que para mí fue algo de, de disfrutar cada pequeño logro, ¿no? Cada pequeño video que llegaba, el millón de reproducciones y que alguien me escribía. O sea, lo que sé que fuera pasando para mí era como que lo festejaba y decía, logré algo que hace unas, hace tiempo no tenía. Y pues aquí, aquí estamos todavía en la lucha. Oye, Mariana, ¿cómo, cómo aferrarse a los sueños? ¿Cómo aferrarse a los ideales para que las adversidades de la vida normales no te tumben ese sueño? Bueno, creo que, creo que es mucha cuestión de enfoque. Este, a mí todo lo que, lo que me pasaba, este, porque no ha sido un camino fácil. No, yo lo sé. Este, todo lo que me ha pasado, sí, a lo mejor en su momento, pues, me hacía llorar y me hacía dudar y me hacía, este, como, pues, desesperarme, ¿no? Obviamente porque algo no, no resultaba, pero al siguiente día me levantaba y decía yo, pues, con más coraje lo voy a hacer ahora. Este, trataba de agarrar fuerza de todas esas situaciones negativas y, y, y usarlas como, como impulso, como gasolina para decir ahora con más ganas lo voy a hacer. Claro. Te vi en el concierto con Julián Álvarez aquí en Guadalajara. Te tocó abrir el espectáculo, la gente te recibió muy bien. ¿Cómo te sentiste? Eh, muy contenta, la verdad. Al principio era... ¿Mierdiosa, no? Sí, bastante intimidante porque es el escenario más grande que, que he pisado. Este, pues, es una oportunidad que, que no, es la primera oportunidad de este tipo que se presenta en mi carrera y, y bueno, yo sabía que sí, teníamos un, teníamos casa llena, alrededor de 10 mil personas que estaban ahí. Este, este, todas esas personas obviamente no estaban ahí para verme a mí. Sí. Y aquí llego yo a presentar algo totalmente diferente a lo que era el concierto y, sin embargo, pues, la, la, las personas lo recibieron bien. Yo llegué ingenuamente a decirle a la gente, a ver, todos aplaudiendo y a querer hacer, y la gente respondió y ya después me dijeron, oye, la gente, Guadalajara es muy difícil, o sea. Sí. Y, y yo no sentí eso, pues, ¿no? Yo creo por mi misma, no sé, por quererlo ser, sí. ¿Por qué eres tú? Y, de verdad, las personas respondieron bien y, y me siento contenta de, contenta de eso, contenta de las personas que, que me han comentado que estaban ahí, que lo vieron, que, que me felicitan o que me digan cosas positivas. Creo que eso, pues, motiva, ¿no? Obviamente a Julio no le tocó verte porque él estaba tras Camerinos, pero me imagino que le habrán comentado, ¿qué te dijo? No, fíjate que sí, sí me comentó que, que algo escuchó y aparte, ya había tenido previamente la oportunidad, yo soy de una ciudad que se llama Agua Prieta, una ciudad muy, muy pequeña ahí al norte de Sonora, y algo, hace algunos años él estuvo ahí en Agua Prieta, en unas fiestas patrias, me tocó cantar con él, después, cuando yo vivía en Hermosillo, este, me tocó abrir otro concierto de él, Entonces, ya habíamos tenido, este, ahí, ese acercamiento, ya, ya conocí él de mí, ya me había escuchado, y, pues, ahora me dio la oportunidad, pues, más grande que, que pudiera imaginar, sí, sí. Oye, y bueno, llega todo este boom y dices, necesito canciones inéditas, necesito canciones nuevas, y ahí les va, y les va con todo y mariachi, va que no digan. Sí, sí, este, yo sabía que eventualmente era un paso inevitable y no podía quedarme cantando covers, no me iba a conformar yo con estar cantando covers, siempre en YouTube. Sí, así es. Y, pues, hace como un año, finales del año pasado, lancé mi primera canción inédita, que fue escrita por mí, pues, luego, a principios de este año, empiezo a trabajar con Luciano, lanzamos el segundo sencillo, ahora en julio, me parece, sí, finales de julio, este, que fue otro sencillo en pop, que se llama Fui Demasiado Para Ti, y, pues, ahora nos aventuramos. Está buenísimo, ese fue demasiado para ti, por cierto, se la recomiendo. Y, pues, ahora nos estamos aventurando con un tercer sencillo y algo muy diferente, porque es en mariachi. Qué maravilla, y estás en la tierra del mariachi. Sí. Del tequila y del rock. Así es que yo quiero que le regales al público un poquito de esta canción, para los que aún no se la prenden, porque ya este fin de semana es el estreno oficial. Sí, estamos en semana de estreno. Esta semana, si es que, ¿te parece, sí, lo hacemos? Por supuesto que sí. Si le regalamos un poquito al público. Yo encantada. Venga. Te voy a odiar si un día te miro en otros brazos, me dolerá y sentiré que fue un fracaso, amar de más y que alguien más me haya ganado. Te voy a odiar. Te voy a odiar si tú le das lo que me dabas. Si un día la llevas. Si un día la llevas al lugar que me llevabas. Yo ya me fui. Yo ya me fui. Te voy a odiar. Te voy a odiar. Te voy a odiar. Te voy a odiar. Es algo como que te voy a odiar, pero no me dejes. Pero no me dejes, por favor. Oye, Mariana, qué gusto verte. Me da mucho gusto saber que esta producción musical te va a dar muchísimo, muchísimo musicalmente, que estás creciendo y eso es increíble. La oportunidad de ofrecerte más inéditos y sobre todo seguir trabajando con lo anterior es lo más increíble que te pudo haber pasado. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo ya no te voy a odiar. Yo ya te voy a empezar a amar. Y a seguir en Instagram y en todos lados. ¿Dónde te seguimos en redes? Claro que sí. Pues gracias a todas las personas que nos están viendo. Ojalá se den la oportunidad de conocer un poquito más de mi trabajo, de mi música, de lo que estoy haciendo. Me encuentran como marianoviedo o arroba marianoficialmx. Pues el día de hoy con nosotros, Mariano Viedo, ¿le gustó la entrevista, señorita? Ay, muchísimo, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y por compartirnos un poquito de tu vida. Ella es Mariano Viedo, el día de hoy con nosotros. Mi nombre, Karina Hernández. Que tengan un excelente día.